Un nuevo Spister ha sido confirmado y si, es nada más y nada menos que Darkrai, el Pokémon favorito de muchos y si, un nuevo lejanario llega a romper el meta en Pokémon Unite, esto porque les tengo todos sus movimientos filtrados en este video La pasiva de Darkrai se llama Come Sueños y como ya lo estarán notando es una pasiva muy interesante ya que va a hacer daño continuo a un Pokémon que esté dormido y este daño no va a afectar al Pokémon, es decir, no lo va a despertar Sin mencionar que nuestro siguiente ataque va a hacer aún más daño de lo normal Nosotros al llegar al nivel 1 y 3 vamos a poder escoger entre Hypnosis y Cold Mind o Mente Tranquila Hypnosis es un movimiento que va literalmente dormir al contrario y le va a causar daño continuo y junto a nuestra pasiva le va a causar aún más daño Y Mente Tranquila es un buffo que nos va a aumentar el ataque especial, la defensa especial y la velocidad de movimiento por un corto periodo de tiempo El primer set de movimiento se va a desbloquear al nivel 7, está entre Nasty Plot y Pulso Hombrío Nasty Plot es como un dash hacia el frente y vas a poder tener dos contadores de trampa por así decirlo Al usar este movimiento tú vas a poder acumular dos contadores Ahora al tener estos dos contadores tu siguiente ataque básico o tu siguiente movimiento va a consumir estos contadores y va a causar un daño adicional Dependiendo de los contadores que tú tengas acumulados Pulso Hombrío es un movimiento de dos etapas La primera etapa va a crear 6 círculos de sombra alrededor en el cuales vas a poderte mover libremente Mientras estás en estos círculos vas a poder causar daño con garra sombría Cuando seleccionas un círculo y reactivas el movimiento este va a salir sacando un pulso de aura sombría Que va a causar daño en área a todos los Pokémon rivales que estén en el área de efecto El siguiente set de movimientos va a ser escogido al nivel 6 Que va a ser entre Vacío Oscuro y Garra Sombría Vacío Oscuro me suena mucho a Carantoña de Mimikyu Este es un movimiento que va a lanzarse hacia el contrario Va a girar alrededor de este Pokémon causándole daño varias veces y va a disminuir la velocidad de movimiento del Pokémon Y al finalizar el ataque te vas a saltar a una dirección seleccionada Básicamente es Carantoña de Mimikyu Así lo veo yo Garra Sombría Garra Sombría es un movimiento de dos etapas El usuario, es decir Darkrai, va a cortar en una dirección seleccionada y va a sacar garras sombrías del piso Que va a infligir daño y va a marcar a los Pokémon rivales que se han golpeado por este movimiento Ahora, si Darkrai vuelve a golpear al Pokémon marcado Esta marca se va a eliminar y este va a quedar dormido Ahora, si el primer movimiento impacta a un Pokémon Puede reactivar este movimiento nuevamente haciendo lo mismo Sacando garras del piso Uy, que miedo Ahora, el movimiento United Darkrai da honor a su nombre Pues Darkrai es el Pokémon de las pesadillas Así que literalmente te va a meter una pesadilla Te va a dormir, te va a meter una pesadilla y va a causar daño continuo a este Pokémon Y no solamente va a hacer daño al movimiento United Sino también la pasiva de Darkrai Así que vas a hacer doble de daño Este fue Darkrai El nuevo legendario que va a venir aquí a romper el meta en Pokémon United Y déjenme decirlo que pues está bastante interesante Ya que su pasiva y varios de sus movimientos duermen al contrario Y va a hacer bastante daño Y probablemente si lo combinamos con Gengar Que también tiene Hypnosis No sé, tal vez sea una muy buena combinación de Spister Dos Spister en una partida, no lo sé Déjenme su comentario aquí en la caja de comentarios Ya saben qué hacer, dejen su poder son like Comenten para que ese algoritmo nos ayude a crecer más en Pokémon United Yo soy Geldamon y nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!